¡Ahhh! Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te enseño lo mejor Si de mí me encuentras felicidad La mesa y no hace nada Y como el autor, un pastor Me dices tú, seré partido Y se mandó y yo sé beber ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Cómo te mueves! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cómo te mueves! ¡Muy bueno! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh Por favor, me distinto, se partió, me marcho y yo sé de qué. Pero, ah, 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 es como me duele. Ah, 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 es como me duele. Y la copia. Inicero con un vestido. Y la copia. Y la copia. Y la copia. Y la copia. Inicero con un vestido. la historia muere la historia muere la historia muere ¡Gracias!